Hola a todos, soy yo de nuevo, la maestra Laura. Tengo otra historia más para ustedes, ¿ok? Y esta es Soy una hoja, del autor Jean Marsolo, el ilustrado por Judith Moffat. Soy una hoja. Hola, soy una hoja. Vivo en un arce. ¿Ves esa mariquita? Está caminando encima mío. ¡Auch! Me hace cosquillitas. En mi árbol vivimos muchas hojas. En verano tenemos una tarea. Preparar la comida para nuestro árbol. Preparamos la comida con un aire, con la luz del sol. ¡Qué bien se siente el sol! Para preparar la comida también necesitamos agua. El agua de la lluvia se mete en la tierra. Entra por las raíces y sube por las venas del árbol. Mis venas son como pequeños tubos. Mezclo la luz, el aire y el agua. Luego hago algo verde que se llama clorofila. La clorofila hace que yo sea de color verde. En verano preparo comida de mi árbol. Un día vino una oruga y ñam, 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 ñam. ¡Me hizo un agujero! Yo seguí con mi tarea. Otro día vino una araña. Trabajó, trabajó, trabajó y trabajó. Hizo una tela muy grande, pero yo seguí con mi tarea. Otro día vino una ardilla. ¡Poing, poing, poing! Pasó corriendo por encima mío. Y yo seguí con mi tarea. Ahora llega el otoño. Ya cumplí mi tarea. Cambio de color. Y ahora soy... roja, amarilla, anaranjada. Es tiempo de festejar. Todas las hojas de mi árbol se visten de colores. Y la gente dice... ¡Oh! ¡Ah! ¡Guau! El viento sopla. Nos desprende del árbol. Bailamos con el viento. ¡Yipi! Despacio, caemos al suelo. Ahí descansamos. Llega el invierno y el bosque se cubre de nieve. Algunos árboles no cambian de color. Están siempre verdes. Las hojas van formando parte de la tierra. La tierra se sostiene las raíces. Guarda el agua y cobija a los animales en sus madrigueras. El invierno termina y la tierra calientita. ¡Hola! Soy un bebé de hoja. Ya llegó la primavera. Yo fui la primera hoja que brotó en mi árbol. Voy a crecer muy rápido. Muy pronto tendré una tarea. ¿Qué será? ¡Qué bien se siente sol! Y colorín colorado, este cuento se ha terminado. ¿Qué irá a pasar con esa hoja, bebé? ¿Irá a crecer? ¿Cambiar de color? ¿Verse hermosa en el árbol? Vamos a esperar al otoño de nuevo. Gracias, amiguitos, por estar una vez más aquí conmigo y escuchar la historia. Espero les haya gustado. No te les olvides suscribirse, tocar la campana. Nos vemos la próxima vez. ¡Hasta luego! ¡Bye, bye!